Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3559 de La Fantástica. Sorte autorizado por tu suerte en el Departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el Departamento del Atlántico y Gualberto Barrios, auditor de la Red de Servicios del Atlántico. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 2989. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en La Fantástica y mucha suerte para todos. A Colombia llegó Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota, el número 5. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 5. Y hay nuestra cuarta y última balota, el número 0, 3550. 3550 es el número ganador de la noche de hoy, 2 de enero del año 2022. Felicitaciones a todas las personas ganadoras con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Mumpos en el departamento de Bolívar. Felicitaciones a todas las personas ganadoras con este número 3.